Muy bien, amigas, ya estamos de regreso para dar la bienvenida a Hugo. Estamos listos acá para hacer hoy. Vamos a hacer un pie de árbol. Y muy fácil, ¿no? Si hay que tener las telas, no va a sentarse a coser. Y si no tiene máquina de coser, por supuesto, lo puede hacer a mano. Así de fácil. ¿Cómo estás Hugo? Hola Carmen, hola, buenas amigas, buenas tardes. Y llegamos a la Navidad porque ya estamos en la semana navideña con todos los apuros, con todos los ajetreos. La casa con el pan de Pascua, galletitas y todas esas cosas ricas. Y desorden también. Y desorden por todos lados también. Porque hacemos cambios. Hacemos cambios. Lo importante es el espíritu de la Navidad. Y pienso que esa es la gracia. No des estrés, relájese. Si va de compra y está muy lleno en los locales, espere, tenga paciencia. La culpa es suya que fue a última hora. Y lo otro, haga los regalos a usted misma. Yo pienso que haga lo importante el gesto, la intención. La fiesta de los niños. Así que a los niños son las que hay que festejar. Entre nosotros, el regalito, el presente, el detallito básicamente. Y nosotros seguimos esperando sus tarjetas. Llegaron poquitas, pero aquí tenemos algunas cambios. Sí, pero todavía incentivamos las tarjetas. Esperamos muchas más realmente. Así que a mis amigas del extranjero, que yo esperaba mucho saludo de ellas, me han defraudado. Yo pienso que algunas de Argentina vienen en camino y de Perú igual. Sí, pero se demoran un poco. Al menos tenemos la de la señora de Tenerife, Nieves. Acá. Sí, tenemos la de Nieves de Tenerife, también de Roxana Olivares, que nos llegó su tarjeta. ¿La señora de acá? ¿Mari? ¿Parece qué? ¿Perdón? ¿Ahí está? ¿Marí? ¿Marí? ¿Marí, sí? ¿Marí? No, ella es de acá. ¿Ella de acá? ¿Marí es de acá? Dos señoras de Antofagasta, tres señoras de Antofagasta. Y tenemos nuestra amiga, como digo, la que llegó dentro de las primeras, la señora Nieves de Tenerife, que nos puso acá. Feliz Navidad desde Tenerife, España. Así que un gran abrazo para allá, para los que nos ven internacionalmente ahora. Claro que sí, es que más cómodo, yo pienso que para muchas personas es una carta por correo. Un e-mail. Un correo, un e-mail. Sí, de todas maneras. Eso es lo más fácil. Pero nosotros queríamos volver a las tarjetitas, a los más adelante. Esperamos seguir recibiendo, así que ya. Pero contenta, porque igual las amigas lo pudieron hacer. Mira, con los ajetreos de Navidad, entre tonta cosa, creo que hicimos, al menos en la parte, en el espacio mío, hice un juego de baño, hice corona, hice todo. Y a mí realmente se me olvidó un pie de árbol, y otro día una señora me dijo, profe, ¿qué pasó con el pie de árbol? Yo dije, ya, mire, disculpe, entre tantas cosas se me olvidó. Vamos a hacer uno muy sencillito, ya que nos quedan unas cinco días. Entonces, ¿qué hago? Primero voy a ocupar un cuarto de circunferencia. Y para esto, simplemente con una huincha de medir y en un papel, usted ve el largo que usted quiera darle, el radio en este caso. Mide las patitas de su árbol y que se le vea el pie. Entonces, yo en este caso, acá por ejemplo, tengo 63 centímetros. Entonces, con la huincha va poniéndola así en el papel, 63 y va marcando, y corta eso. Esto, es que no se doblan cuatro. Estoy haciendo el molde primero. Ah, ya. Estoy haciendo el molde. Entonces, esto ahora lo doblo a la mitad y me quedo con un octavo, porque esto viene a ser una puntita. Entonces, esta, que viene a ser un octavo, la voy a apoyar. Acá tengo doble, una tela doble. En este caso voy a trabajar con unas telas azules. La tengo acá y procedo a cortar. Tengo un centímetro hacia un lado y otro al otro lado para los márgenes de costura. ¿Y abajo también? Tengo, sí, abajo igual voy a bajar un pequeño margen, a un centímetro. No necesito marcar, solamente la pinché con alfileres. Voy a cortar cuatro en una tela A, llamémosle así, y cuatro en una tela B, para tener ocho trocitos de estos. Bien. Es un simil patchwork, pero esta vez con aguja. Vamos a cortar acá también este excedente. Hemos recibido muchos comentarios por nuestros especiales. Lo están viendo la gente, los va comentando, han gustado mucho. Y además les he ido subiendo algunas fotos, los backstage de lo que hacemos. Entonces acá tengo dos de estos. Tengo dos en este azul con estrellas. Aquí tengo dos más. Es decir, tengo cuatro en una tela. Y tengo cuatro en otra tela con estrellas. Entonces ahora los voy a empezar a armar alternados. Vamos a poner este acá. Y este otro acá. Acá van a coser. Seguimos acá con el otro. Cosen aquí. Y así hasta dar toda la vuelta. Entonces tenemos eso así. Me va a quedar un círculo. Detalle importante. El último lo dejan abierto. Ya les voy a mostrar esa partecita. Ya. Eso nos va a llevar... Aquí tengo lo mismo, por unos tonos en verde. A todo esto, si alguna de nuestras amigas se interesa por un pie de árbol, no tengo pie de árbol en este rato. Hasta están a la venta. Sí, porque me van a quedar acá los pies de árbol. Van a quedar estos paso a paso. Pero este está a la venta. Está a la venta el azul, el verde y otro más que traigo. Ya. Así que faltaría terminar los rematos de aquí a la noche o mañana. Ya están listos. Fíjense, entonces los tengo unidos. El único detalle que tengo acá abierto este, el último. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer el forro. Para eso voy a tomar un trozo grande de napa. Que me quede todo el contorno de este círculo. Voy a poner sobre él una tela de forro, en este caso una tela lisa. Pues una popelina o un ponye. Así. En ese orden. Napa, ponye. Y ahora nuestro pie. La gente que trabaja en patchwork, a la parte que tiene la tela o la que hemos trabajado, le llamamos el top. Que sería lo de arriba. Lo ubicamos bien acá. Fíjense. Y ahora con alfileres, y ojalá estos alfileres grandes, lo vamos a pinchar acá. Yo voy a hacer una parte. Ojalá, como les decía, alfileres bien grandes. Para que nos pesquen bien la napa. Sí. Y van a proceder. Fíjense que no corté la napa, no corté el paño verde. Solamente lo estoy fijando en este caso. Y vamos a pasar una costura. Así caminan toda la vuelta. O importante, muchos alfileres para que no se muevan las telas. Hartos. Y ojalá de estos grandotes. Le pasan costura en todo el contorno. Completo. Hasta llegar a la parte donde tenemos acá, tenemos la unión. Aquí tenemos la unión. Ahí. ¿Estos pies de arroz son para un arroz grande? Esto me va a dar un metro. Un metro de diámetro. Este tiene un metro. Es para un árbol grande. Sí. Porque si están interesados en comprarlo, ¿para qué? Sí. Ya, entonces tengo acá. Entonces, cosí completo y después corto. Ah, ya. Una vez que está cosido, recién se corta. Recién corta, porque las napas se tienden a mover, las telas se tienden a mover. Entonces, recién corto y hago un corte acá, completo. Como esto no está cosido, hago el corte en esta partecita de acá. Ahí. Ya. Una vez que están listos. Y por acá van a voltear al derecho. ¿Sí? Entonces vamos a dar el otro paso. Para que me puedan entender, lo avancé en tres pasos este. Fíjate acá. Ahí está en rojos y verdes. Este es mucho más grande que este. Este tiene, si no me equivoco, 75 de radio. Un metro y medio de diámetro. Un metro y medio de diámetro. ¿Sí? Fíjate. Lo tengo acá. Bien. Se volteó por acá. Aquí tengo incluso la, se ve la napa. Se ve ahí. Pero antes de cerrar con máquina acá, volteé y cerré con máquina. Y volví a poner alfileres a todo y se pasó máquina en todas las uniones. Acá, aquí y en todas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quedaría hacer? Ahora, dependiendo del tronco del árbol, vamos a hacer acá un agujero. Vamos a marcar eso. ¿Sí? Vamos a marcar primero. Marco con una tiza y paso máquina. Marco y paso la máquina. Después corto. Ah, bien. Sí, en ese orden. Marco con una tiza el grosor del tronquito del árbol, pasamos la máquina y después cortamos el agujero. Y finalmente, con un sesgo que ya en varios programas hemos puesto, le ponemos un sesgo, un vivo, en esta terminación. Acá, siempre por la parte de atrás, volteamos hacia el frente, damos la vuelta y cerramos esta terminación. Detalles podrían poner ya después para terminar esto. Por ejemplo, acá alguna pasamanería dorada, si le quieren dar algún detalle en dorado. Y en la orilla, yo acá traía, como sugerencia, estas blondas navideñas que nos servirían para poner en las orillas. ¿Te fijas, Cam? Vamos a doblar un poquito que esto es más o menos grande. Ahí. ¿Sí? Y entonces, con los alfileres las voy a ir pinchando mientras tanto, para que vean cómo quedaría esta cosa. Con estas... Ya estamos listos con el tiempo también, ¿sí? Pero creo que las indicaciones quedaron más o menos claras. Sí. ¿Sí? Entonces, ponemos una costura acá, le ponemos la blonda y la vamos cosiendo. Y tenemos un pie de árbol. Ahora, por ejemplo, acá yo tomé una tela con pastora y una un poco más lisa. Sí. Si tuvieran alguna aplicación, de repente tienen unas campanitas, unas cosas que hay en paño, las podrían aplicar, ¿sí? Si hubiese habido más tiempo, podrían haber bordado algo acá, ¿sí? Pero al menos tienen, para este año, salir del paso con el pie de árbol. Que fue facilito, no es complicado. Y lo otro, como les digo, si lo quieren, en este rato me llaman un rato más y me dicen, profe, yo quiero el pie de árbol. Hay uno rojo-verde, el azul y uno verde. Uno verde. Uno verde, sí. Ahí están los tres árboles. Este es más grande que los otros dos. Sí, es un poquito más. Tiene como 5 o 10 centímetros más. Ahí se guanica contigo por teléfono, tu celular, en el Facebook. Y si quieren ver el paso a paso, en YouTube. En YouTube, exacto. Así que, a mí me queda despedirme por esta semana. Ah, sí, pues ya nos vemos el próximo lunes. No las veo hasta el lunes, les deseo, pero la mejor de las felicidades. No se pierdan los especiales que van a saltar durante estos días en televisión. Y si no los ven en el momento, véanlo en la noche, en la repetición, y lo vamos a estar dando varias veces para que los vean. No, ahora a las 6 y media viene el otro especial que sería el azul. El azul, lo que hemos llamado la Navidad Polar. La Navidad Polar. Así que esté atenta, amiga. A las 6 y media, a las 18.30, viene el especial de la Navidad Azul. Y esperamos sus comentarios. Es muy importante para nosotros qué opinan de los especiales, la sugerencia, porque es primera vez que lo hacemos y queremos que tal vez podamos irlo mejorando con el tiempo, para otros años. A ver, esta Navidad Polar, voy a explicarles un poquito a nuestras amigas, se trató de colocar todos arreglos... Digamos, y trabajamos con monos de nieve. Con monos de nieve. El tema, los colores fueron blanco, azul y plateado. Claro. Sí, la idea era un ambiente muy frío que quisimos lograr. Sí. Así que yo esperamos que lo disfruten. Es algo diferente, cualquier cosa, cualquier comentario, pueden hacerlo por el... Lo Facebook de la CIE Fácil. Lo Facebook de la CIE Fácil. O Manuel de Van Gogh. O Manuel de Van Gogh. O cualquier comentario de cualquier Facebook que tengan nuestras amigas. Y lo otro que falta más especiales, son 6. Son 6. Recién llevamos, digamos, con el de día serían terceros, pero faltan 3 más. Así que atentas. Falta uno que es muy lindo también, el de oso. Ya le vamos a estar anunciando la salida, cuando va a salir. El andino. El andino. Y la Navidad en China. Y la Navidad en China, que con ese ya estaríamos terminando. Así que estén muy atentas. Ahora no se olvide, recuerdo, a las 6 y media sale el especial de la Navidad Polar. Polar. Navidad Polar. Bien, Hugo, que estés muy bien. Muchas gracias. Le deseo una feliz Navidad junto a su familia. Igual practicamos. Y nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes. Nosotros también nos vamos a una pausa. No, no, no estamos bien. No, no vamos a pausa comercial. Nos estamos retirando nuestro programa. Espero que haya sido de su agrado. Y nos vemos mañana, otra vez, con un programa más así de fácil. No, no se olvide, a las 6 y media y el otro especial. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.